Baby by the way, uh, because I'm happy Bebe avión, yum yum, bebe avión, yum yum Bebe avión, yum yum, bebe avión Hermano avión, yum yum Mamá avión, yum yum Mamá avión, yum yum Mamá avión, yum yum Mamá avión Papá avión, yum yum Papá avión, yum yum Papá avión, yum yum Papá avión Avión muy feo, zoom, zoom Te doy miedo A volar, zoom, zoom, zoom ¡A volar! ¡A volar! ¡Nos salvamos! ¡Ahí viene la abuela! Tidurón bebé ¡T палas de mano! ¡Qué divertido! ¡Tiburón hambriento! ¡Tuturú! 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 ¡Hambriento! ¡Qué rico pez! ¡Tuturú! 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 ¡Rico pez! ¡Qué rico pez! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Hija! ¡A cazar! ¡Tuturú! ¡Tuturú! ¡A cazar! ¡Tuturú! ¡A cazar! ¡A cazar! ¡A escapar! ¡Tuturú! ¡A escapar! ¡Tuturú! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡Nos salvamos! Nos salvamos Nos salvamos Nos salvamos Final feliz Final feliz Final feliz Final feliz Na 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 Tu 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 na na Tu 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 na na Tu 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 na 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Tres! ¡Suscríbete! 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 ¡Halloween!